Buenas noches, nos encontramos con Paula Nieto. Paula Nieto es una joven que, bueno, yo hace poquito en Facebook vi una crónica y me llamó mucho la atención, porque hay la foto del señor Alfredo de la Espiella y la historia lo atrapa una desde el comienzo. Desde el comienzo cuando uno comienza a leer, como tú la narras, se atrapa. Entonces es el interés que muchos o pocos pueden estar teniendo y la preocupación que tienen por lo del museo, la situación del museo romántico. Entonces estamos aquí con Paula Nieto, quien ha sido la creadora de un movimiento, diría yo, que se acaba de generar. Paula, cuéntanos qué está pasando. Bueno, mucho gusto. Bueno, como mi amiga les dijo, todo fue muy rápido. Yo este jueves pude visitar el museo por fin, me intenté visitar ya unas cuatro veces y lo había encontrado cerrado. Conocí a una joven que se llama, no es una joven, es una mujer, se llama Diana Meyer y ella escribió un libro muy bueno del museo romántico, el mejor libro diría yo. Me conocí con ella y ella me ayudó a entrar al museo y a conocerlo, a entrevistar al señor Alfredo y a la señora Gloria. Y gracias a esta experiencia que tuve el jueves pasado, yo dije, voy a escribirle mi blog sobre esto. Esto me importa mucho y esto es muy importante para mí. Entonces escribí sobre lo que había pasado, sobre la problemática del museo, sobre lo que me contó Gloria, sobre lo que contó Alfredo. Y yo no me esperaba que se volviera viral, el blog lo leyó muchísima gente con ayuda de Diana y de la publicación en una página en Facebook que se llamaba Ranquilla Dorada. Muchísima gente lo leyó y de pronto, de un día para otro, el sábado lo publiqué y el domingo ya estaba hablando con muchas de las personas con las que me reuní hoy acá en una, digamos, en una reunión para recoger ideas, para ver cómo salvamos el museo. Entonces me conocí con gente maravillosa, con gente que leyó el documento, con gente que no conocía y todos estamos aquí dispuestos a ayudar. Acabamos de terminar la reunión y de verdad que todos estamos muy entusiasmados con esta idea. Todos estamos muy comprometidos y tenemos la esperanza y sabemos que el museo se va a recuperar. Entonces, por eso. Bueno, Naranja Cultural acompañó a Paula Nieto en esta reunión que se generó hoy y que muchos, yo sé que muchos se van a unir para trabajar juntos para la recuperación, para ayudar al museo y para ese gran hombre que es una, es como es, es una eminencia histórica para la ciudad. Naranja Cultural con Paula Nieto. Naranja Cultural. 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 Naranja Cultural.